Qué bueno estar otra vez en My Cosmetic Surgery con Anthony, un paciente muy recuperado, de hecho se realizó hace poco... Mariela Valdivia, ¿cómo está? Con mucho gusto, caridad. Ay, Mariela Vimar, ¿cómo tú estás? Mariela, tú sabes que yo estaba allá, pero de pronto me vi aquí y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Si yo voy aquí, voy a hacer allá. Si yo puedo estar aquí entrevistándolo a él, no tiene ningún sentido que yo me quede allá, ¿cómo yo puedo estar acá? Mariela, ¿tú no crees? Yo he soñado siempre con entrevistar a alguien, ¿tú crees que tú me puedes dar esta oportunidad? Mira, aguántame aquí, aguántame aquí, aguántame aquí y cállate ya que... ¡Hola, mis amigos! Bueno, ustedes saben que yo soy caridad. Bienvenido a la Casa de la Belleza My Cosmetic Surgery. Bienvenido, ¿cómo está esta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? André, dame un beso. Bueno, mis amigos, aquí tiene a Anthony que viene a realizarse un proceso... ¿Cómo voy? Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien a realizarse uno de los procedimientos a nuestra clínica. Dime, Anthony, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido tu experiencia en My Cosmetic Surgery? Fabulosa. Pero háblalo, háblalo, cuéntalo. Bueno, mira... Espérate, espérate un beso, cállate tú ahora. Dime tú, ¿cómo voy yo? Sí, muy buena entonación. Muy buena, gracias. Dale, Anthony, ahora habla. Bueno, aquí me tiene después de 10 días de una lipo. ¡10 días! Dale una vuelta, vamos a darle una vueltecita juntos. Bueno, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer bien. No, pero yo no puedo, espérate, 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 esto aquí, porque no me puedo enseñar a los peijos. Dale, Anthony, vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Ay, mis amigos, nada, bueno, ¿y cómo fue que llegaste a nuestra clínica? ¿Te olvidan decir cómo hiciste? Sí, sí, así mismo. A través de unas amistades que se habían hecho. Y ellos salieron también contentos. Contento. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la calle? ¿Qué te dicen los amigos, las mías? ¿Cómo te han apoyado? Eso lo preguntan ustedes. El cambio es increíble. El cambio es increíble. Ven, mis amigos, solo tienen que llamar al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. De nuevo. 305-264-9636. Michael Meri, soy el hombre que vieron, se puede acabar la entrevista. Yo todavía no fui a mirar. Pues fíjate, una cosa importante, amigo. Yo estaba allá. Yo dije, carmen, voy para acá. Pero después que vine para acá, ahora está ella acá y no me deja vivir. Entonces, tú sabes que yo estoy... Tú haces lo que dices en México. ¿Tú crees que yo tengo alguna solución? Cuéntanos a los amigos. ¿Tú crees que yo me puedo hacer? Lo que tú quieras. En Michael Meri, ya lo escucharon ustedes, todo lo que quieran. Mire, yo te voy a contar lo que estoy haciendo yo. El médico me dijo, Cariá, tienes que aguantarte la boca. A mí me dijeron lo contrario. Cómo te lo que quieras, que todo va a salir para afuera. Pero tú no tienes el peso que tengo yo. Ah, bueno, es otra cosa. Entonces, yo dije, mira... ¿Yo puedo poner una? Yo pongo una. Anthony, pero tú ahora sí te estás cuidando un poquitico más. Ya después de la cirugía, sí estoy en una dieta. Que fue la que él me puso y esa es la que yo mantengo. ¿Esa es la misma dieta que tú llevas? No, a mí me dijo el médico, fíjate primero, es difícil. Es difícil porque bajar de peso no es fácil. Es difícil. El médico me dijo, Cariá, que tienes que aguantar la boca. ¿Y qué tú, usted cree que yo he hecho? Te aguantaste la boca. Ah, sí. Me aguanto la boca. Uno, dos, me aguanto la boca. ¡Oh, voy a bajar! Es difícil. Me aguanto la boca. Subo. ¡Oh! Me aguanto la boca. Es difícil. Anthony, es difícil. Por eso he bajado tanto de peso. Y he bajado de peso. Y me dijo el médico, tienes que subir y bajar escalera. Claro. Y me fui para el Dolphin. Y ahí cojo la cartel. No sé mi cartel, espérate, para mostrarle cómo es. Porque es difícil, es difícil. Con la cartera. Con todo lo que dejo. Y hago a Subina, me subo la... Es difícil porque este paso, para encontrar el escalón de la eléctrica, y hago pan y subo la escalera eléctrica y hago... Agotador. Sí. Me imagino. Es agotador. Mariela. Y después subo y voy la vuelta rápido. Y bajo, y subo y bajo la escalera eléctrica. Cuando termino, termino muerta. Es difícil. Cari, pero tú sabes, lo más importante de tener a Anthony aquí con nosotros es que es un hombre. Y pocos hombres vienen a cama de Cusmerich Sanger y a realizarse. No es que pocos vengan, es que pocos se atreven, como él, a dar sus testimonios luego de haberse realizado la cirugía. Tú no tienes nadie en tu familia, un hombre también, que lo traigas para acá. Perito. ¿Quién es Perito? Yo tengo un enamorado que se llama Perito. No me estés enamorado. Mira la risa que me dice. Porque yo le caigo bien a la gente. Sí, yo sé. Pero Anthony, yo tengo a Perito. Perito va a venir. Amigos, vengan como antes y yo voy a traer a Perito para que se haga eso de que con... ¿Cómo es eso? La Lipo. Ah, el Cispa. El Cispa. Yo también tengo... Perito tiene Cispa. Lo pago yo. Lo pago yo porque cojo los Tordel, ahí 95, pago unos 50, pago unos 50. Y lo pago yo, lo pago... Eso es el Sospa. Ah, ese es el Sospa. Bueno, mis amigos, da igual. El Cispa, Sospa, pero te dejan lindísimo en bar con Mary Suye. Pero Perito no era el que pesaba como 400 libras o algo así. No, ya yo te... Mariela, tú vas a tener que dejar esto de las entrevistas porque tú no estás bien, Mariela. Ella no entiende nunca nada, tú no le hagas mucho caso. Mariela, yo te he dicho ya que... Mira que yo vengo a ver si a esta clínica y explico lo mismo. Yo tengo tres muchachos, Margarita, y Julio, y Alberto. Junito es el que está... Que tiene que quitarse una gotica de grasa nada más porque pesa 415 libras. Solo una gotica de grasa. Junito. Y el médico me dijo, tráelo, tráelo. Yo no sé si podrás resolver. ¿Cuánto tú pesabas, Anthony, antes de hacerte...? Casi 170. O sea, lo que bajas es talla, no peso. Fíjate, él no lo puede utilizar, tu hijo no puede utilizar esto como un mecanismo para bajar de peso. Tú sabes que la lipo es solo que te quita talla. Elimina talla, no peso. Ah. ¿Me entiendes? Ya, está bien. Bueno, de todas formas, ya yo... De todas formas, les digo, mis amigos, porque las entrevistas como ella hace no pueden ser largas. Para que ustedes, mis amigos, nos vean siempre y nos quieran. Hágalo por caridad. Y fíjense, nosotros tenemos todos los médicos aquí importantísos. No es fácil. No es fácil encontrar esto. Con subtítulos. Todos con subtítulos. Es inglés y español. Todos con subtítulos, los médicos. Ya, claro. ¿Tienen subtítulos? Vamos a cantar el número, ¿sí? ¿Qué les parece? Dale. Llámen al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Una vuelta. 305-264-9636. Te hablan en español, te hablan en español, inglés. Obvídate que somos los mejores. 305-264-9636.